Tengo que decir que encuentro algo bastante injusto que no se le dé el derecho a los menores de 18 años para votar porque son menores de 18 años, pero yo tengo que decir que en todo caso si el menor no está dispuesto a votar todavía los papás obviamente van a tener que manipular su voto, pero los que ya se sientan listos como para poder dar su opinión en algo tan grande que es como un voto para gobernador igual yo encuentro que sería importante porque aparte de que serían más votos los niños desde más pequeños podrían aprender lo que se siente, cómo es, cómo se va a sentir cuando uno es más grande y cómo va básicamente va a poder ser en una de esas, no sé Muchas gracias Ahí terminaba con aplausos, ¿cierto? decía maravilloso, la comisión número 17 de derechos humanos esa Pancho Rego, a ver, cuéntenos La 4, derechos fundamentales Ah, es que ahí decía la 17 No, porque fue el primer proceso Ah, eso es reglamento, sí A ver, ¿en qué está ahí? Mira, estamos, separemos primero lo que es el plebiscito que se nos viene ahora el 4 de septiembre que se establece un voto obligatorio para todos los mayores de 18 años Estableciéndose a nivel constitucional una sanción en caso de no asistir a votar El borrador de texto constitucional lo que establece es un voto obligatorio volvemos al voto obligatorio desde los 18 años de edad y un voto voluntario entre los 16 a los 18 años Y el segundo punto que yo puedo hacer respecto de esto y de esta imagen en particular es que hay un principio que quedó muy menguado dentro de la constitución que es el derecho de vez preferente de los papás a elegir la educación de su hijo a educar a los menores Si tenemos un menor que estaba exponiendo frente a una comisión y que estaba siendo publicado y difundido por redes sociales es porque hay una familia que lo autorizó Eso es súper relevante A mí me puede gustar o no gustar esa situación pero finalmente esos padres son los principales garantes de la educación de su hijo y no el Estado Y en buena hora la libertad de las familias como núcleo fundamental de la sociedad permite que se decidan libremente los proyectos educativos de cada familia teniendo una libertad de enseñanza bien robusta que no es lo que propone el borrador de texto constitucional Entonces esto se puede decir que el dominio de la ciudad de su hijo